Los concejales del municipio de Carmelo, como en cada 8 de marzo, realizaron un homenaje a 5 mujeres que se destacan por su trayectoria y por sus aportes a la comunidad. En este sentido, en la noche de hoy se homenajeó a Luciana Gilene, María Niove Monteagudo Arriet, Esther Salvaño, a los cabos Leila Matos y Yaira García y a Alma de Los Ángeles Donati. Cada una de ellas fue propuesta por uno de los concejales carmelitanos. La presentación estuvo a cargo de Gonzalo Parodi, que leyó una reseña de la vida de las homenajeadas. Buenas noches a todos. Más allá de la tradición anterior, teníamos el reconocimiento a la idea de la mujer. Bueno, gracias a los concejales que en este nuevo periodo aceptaron el reconocimiento de continuar con esto de los reconocimientos de las mujeres que aportan a la sociedad, aportan hacia Carmelo. Muchas gracias. Muchas gracias, pero en ellas queremos reconocer a todas las mujeres, así que a todas las mujeres de Carmelo las saludamos en este día tan especial. Así que bueno, Gonzalo va a hacer la reseña de cada uno, cada uno de los concejales eligió, como siempre ha sido, cada uno elegir a la mujer que ellos nos parecían que podían reconocer. Así que bueno, darle el reconocimiento, por eso cada concejale va a entregar a las personas que ellos eligieron y que elegimos, mejor dicho, entre todos. Así que bueno, lamentablemente tenemos que estar obviamente con poca gente, con poco público, por lo que sabemos, pero estamos transmitiendo en vivo, está la prensa, al cual le agradecemos mucho. Así que bueno, otro año más, que después, si Dios quiere, el año que viene vamos a tratar de que también sea que la población elija a la mujer. Creo que nosotros en todos estos años hemos tratado de contemplar a todas, que son muy importantes y muy valiosas, por cierto, cada una en el lugar donde les toca estar, en la labor que realizan desde ama de casa hasta una médica o una maestra o los que están en salud. Este año nosotros hemos tratado de ver de estar destacando lo que es el tema de la salud por el tema del COVID, ¿no? Entonces, tanto creo Daniel y yo hemos elegido personas de la salud, también de la seguridad y también lo que son en el área social, que también es muy importante en los temas que estamos viviendo, atravesando en estos momentos. Así que bueno, el agradecimiento. No se tiene que decir el feliz día, pero bueno, es una manera de reconocer a las mujeres en el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecer la presencia de las señoras que hoy nos acompañan, pero también de aquellas personas que nos están acompañando a través de la prensa y del Facebook del municipio de Carmelo. Como dijo la señora alcaldesa, es un momento muy especial, ¿verdad? Y lamentamos no poder recibir a todos como en esta casa que es la casa del pueblo de Carmelo. Y hacer referencia, si ustedes nos permiten, como lo hacemos cada año, a teléfono a Rodríguez Flores de Avellaneda, que nació en 1794 en Buenos Aires, es la sexta hija de 16 hijos que concibió el matrimonio constituido por Faustino Rodríguez Flores y con Isabel Josefa Avellaneda. Estamos hablando de la primera mujer civil del pueblo de Carmelo, a quien reconocemos cada año, como debe ser, casada con don Miguel Badel Roca y cuya casa primera se levantó, que hay una plaquita ahí frente a la escuela número 11. Comenzando entonces con las entregas, la primera va a estar a cargo de la señora alcaldesa, para Luciana Gilene, quien es licenciada en enfermería, supervisora y referente del plan COVID. Así que por favor, invitamos a pasar y agradecemos públicamente por la labor que está llevando a cabo. Gracias. Bueno, seguidamente, la entrega va a ser para María Agnove Montiagudo Arrieta, quien cursa al liceo completo, bachillerato, orientación humanístico, opción derecho. Estudios. En 1998, secretariado profesional en Colegio Nacional José Pedro Varela. En 2005, técnica en gestión empresarial. En 2006, analista de recursos humanos. En 2015, licenciada en recursos humanos y cruzando primer año operador de psicología social. Formación complementaria en 2019, como envejecemos una mirada tradisciplinaria en la Universidad Abierta de Chile. Seguridad de la información, Argesib y Plan Ceibal, que hoy por hoy está trabajando también en el... en el... ¿Perdón? En la Ibirapitaja. En la Ibirapitaja, exactamente. Comité de Jubilados y Pensionistas, ¿verdad? Ah, ahí está. Ahí atiende ella. Con mucha paciencia. Ahí está. Prevención y combate de acoso laboral, violencia familiar y de género. IEFD, entre otros. En 2014, presidente de la Asociación Civil Moldeando el Futuro, que hasta hoy preside Educación Informal y Ayuda Humanitaria. En 2016, es referente departamental de Colonia Litoral en Plan y Ibirapitá. Centro Ceibal, personal y mayores. Y, entre otras cosas, ¿eh? Que ella ha hecho. En 2017, docente de Administración de Empresas en Centro Comercial de Carmero para Instituto Impulso. Esa es una breve reseña de Ñove, a quien todos conocemos. Y, Martín, concejal Martín Manito, va a hacer entrega. Por tu gran labor, compañerismo, y por cumplirse 31 años de haber elegido tan noble profesión, el municipio de Carmero te hace ese pequeño homenaje para agradecerte tanta dedicación, Esther Salvaño. Adelante, por favor. Gracias. 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 Bueno, Alma de Los Ángeles está presente No, no vino, justamente se la lleva a Daniel No vino, igual ¿Quién le va a entregar con José? No vino tampoco Muy bien, es mencionada por Miguel En, el concejal Miguel En Muy bien Bueno, acabo de hacer una referencia a datos obtenidos del Centro de Estudios Históricos de Policías del Uruguay para comenzar la reseña que sigue En 1914 se produce el ingreso de las primeras mujeres policías en Uruguay siendo la señora Generosa Brandón quien ingresó como escribiente En 1931 el Presidente de la República, el entonces José Terra aprueba por decreto la creación de la policía femenina y el 16 de julio de ese año ingresa el primer grupo de seis policías femeninas en el país En 1971 se crea un escalafón especial denominado PF La señora Silva es la primera oficial en obtener la jerarquía de oficial superior y el 23 de febrero de 1945 pasan a vestir uniforme y será la señora Pensado la primera del cuerpo en llevar este uniforme policial que la distingue en todo el país En Uruguay son alrededor de un 24% del total es decir, 5.500 mujeres policías En el departamento de Colonia y agradecemos aquí los datos de jefatura la señora Mabel Neves se transformó en la década de 60 en la primera mujer policía de nuestro departamento Mencionamos a la señora Silvana Risotto su comisario encargada de violencia doméstica Hay 286 policías ejecutivas de las cuales 18 pertenecen a la seccional tercera Hoy nos acompañan las cabos Leila Matos y Sheila García Estas mujeres cumplen un rol muy importante en nuestra sociedad con alto grado de profesionalismo y compromiso Son hijas, son esposas, son madres, vecinas nuestras y garantes de nuestra seguridad El reconocimiento en este acto del municipio de Carmero en nombre del pueblo de Carmero en esta fecha tan significativa Pablo Paloy, base de entrega Gracias Gracias. Gracias.